de juguetes y la casita. Así que hoy dos mujeres y dos hombres dejan el escenario de descargue. Ha llegado el momento, Viridiana. Señor Smith, la última palabra la tiene usted. Adelante. Pues quisiera pasar a tres que podrían ser posibles para salir hoy. Adelante los nombres, por favor. Primero es Leo. Leo, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Otra persona? Marcos. Marcos. Adelante, Marcos, por favor. ¿Y más? ¿Própido? Y Yona. Yona, por favor. De ellos tres, ¿a quién salvas? Yo al que voy a salvar va a ser porque estuvo conmigo con mi equipo y el que salvo es a Leo. ¡Bravo! Ya sabíamos, esto estaba más perpeñado que el penal de Holanda, pero vamos ahora. Atención. Música de sección. ¿Quién es otra? Jonathan o Marco. ¿Quién será el que dejará de estar? Definitivamente. Definitivamente. Creo que es una decisión difícil. Elizabeth, tranquila, tranquila. ¡No! Manita. La verdad no los conozco ni uno de los dos, pero uno tuvo más repercusión en el Twitter. Así que el que se va a salvar hoy y como quiera sigue siendo posible, pero el que se salva hoy... Dime, cuate, ¿quién puede cuate? Hoy se salva a Marcos, se salva. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dime, se salva a Marcos y él está bien emocionado. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mi rey, tenemos que decir gracias por participar. Aquí las puertas siempre están abiertas como quieran. ¡Bravo, Jona! Un cuarto aplauso, un cuarto aplauso de todos. Un cuarto aplauso para Jona. Y ahora sí, señorita Smith, Ceci Martínez, dinos quién se va el día de hoy de las chicas. Adelante. Bueno, voy a mencionar también a tres que pasen adelante, por favor. Melisa, Cadereyta y Carla, por favor. De ellas tres me vas a decir quién se va. ¿Quién más? Cadereyta. Cadereyta, pásale, por favor. De ellas tres. ¿Quién se va? Es muy buena niña, muy talentosa, pero se tiene que ir el día de hoy. Es... ¿Quién? Carla. Agradecemos a Carla y le damos un fuerte aplauso. Gracias, Carla. Carla, muchas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos con la depuración. No debía faltar más chicas y chicos por dejar de estar. Tenemos que llegar a un grupo muy selecto. Así es. Para que sean los mejores bailarines. Y este viernes sabremos por fin quiénes integrarán, quién será la base, quién será ese grupo tan selecto de personas que estarán pisando este escenario. Siga apoyando y agradecemos su preferencia. ¡Mis tarde, Torch! ¡Mis tarde! ¡Mis tarde, Torch! ¡Mis tarde, Torch! ¡Mis tarde, Torch! ¡Mis tarde, Torch! ¡Mis tarde, Torch!